Salmo 91, versículo 1, dice El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Certamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en alguna piedra. Sobre el león y el aspe pisarás, hoyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo también es conocido como el salmo de la emergencia. Porque aquí en los Estados Unidos, cuando usted tiene una emergencia, se llama el 911, 911, que es la llamada de emergencia. Entonces, cuando usted tenga una emergencia, usted puede ir en oración delante de Dios, leer ese salmo. Y cualquier necesidad que usted tenga, usted puede llamar a nivel de la policía, o los bomberos, o los médicos. Usted puede llamar a Dios directamente. Y usted puede marcar el 911 en oración al leer el salmo 91. 911, que es el llamado, que usted puede llegar delante de Dios y hacer una llamada de emergencia. Usted no necesita teléfono, ni celular, ni computadora, ni internet. Todo lo que usted necesite es doblar sus rodillas e ir delante de Dios. Y él oirá su oración. Bill Bosdok reporta que un hombre en Iowa fue salvo de su carro que se estaba hundiendo porque llamó el CD Call 911. CD, el sistema del iPhone y de otros teléfonos también creo que tiene 911. Dice, a drumming man en Iowa was saved from his sinking car because he shouted, CD, Call 911. Es la historia verdadera de este hombre llamado Gal Socero, de 18 años. Un muchacho que estaba manejando su jeep en una carretera en Iowa. Y al pasar por un puente, se resbaló el carro y perdió el control. Y cayó el carro en las aguas heladas del río. Y él dice, Gal Socero, yo no sabía lo que hacer. Pensé en mi cabeza y en mis pensamientos que yo iba a morir. Entonces, empecé a buscar mi teléfono frenéticamente, pero no conseguí encontrarlo. Entonces, instintivamente grité solamente mientras hundí el carro. CD, Call 911. CD, llame el 911. Y la voz que activa el sistema, the Voice Activation System, trabajó. Y entonces, los bomberos y la policía y los primeros socorros pudieron escuchar y saber exactamente dónde yo estaba por el satélite. Porque mi carro se hundía en el Winnebago River, en Iowa. Él llamó 9-1-1 y él fue salvo milagrosamente su vida. Porque él llamó el 9-1-1. Usted también puede llamar el 9-1-1 en oración. Y usted puede pedir al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad que usted esté, que le salve de una situación, una prueba, una lucha, una tribulación, una enfermedad, una necesidad, una provisión que usted necesita. En primer lugar, la Biblia dice, el que habita al abrigo del altísimo. No dice, a lo mejor habita, quizá habita, hay una probabilidad que habita. Dice, el que habita, es seguro. Usted que es cristiano, usted que habita, usted que vive al abrigo del altísimo. Job 17-3 dice, O sea, usted habita, usted vive, usted mora, usted reside. No es que usted le visite a Dios de vez en cuando, Dios le visite a usted. Usted tiene una íntima comunión con Dios a través del Espíritu Santo porque usted lo conoce. Usted y yo, nuestras familias, Dios es nuestro abrigo de protección, poder, autoridad. Ahora, cuando vivimos en integridad, cuando vivimos en oración, en ayuno, cuando vivimos delante de Dios, una vida recta e íntegra, usted puede llegar, como dice Hebreos 4, 16, Llegaos confiadamente al trono de gracia para poder recibir socorro oportuno. O sea, en el momento, cuando usted llama a Dios, usted no va a recibir un answering machine, una, una máquina, una contestadora automática. Hello, ese es Dios, deje su mensaje. Usted es el mensaje, 8 millones, 530 mil, lo vamos a contestar a la brevedad posible. No, cuando usted llama, Él dice, aquí estoy. Que la Biblia dice en Isaías, antes que llamara, yo ya habré contestado. O sea, Dios te contesta, Dios es fiel, Dios te habla. En segundo lugar, la Biblia dice, morará bajo la sombra del Onipotente. Salmo 121, 5 dice, revoz tu guardador, revoz tu sombra, tu mano derecha. Dice, bajo la protección de Cristo, dice, morará bajo la sombra del Onipotente. Yo que he viajado alrededor del mundo, en todos los continentes, cuántos peligros he enfrentado, cuántas turbulencias en los aviones he enfrentado. Yo he dado literalmente 20 veces la vuelta alrededor del mundo, todos los continentes, 74 países en todos los continentes. Cuántas tribulaciones, cuántos peligros en tempestades, en países helados, 40 grados bajo cero cuando fuimos a la Unión Soviética en 93. Salimos a las 2 de la mañana, nosotros y nuestro equipo, 9 pastores y muchos aquí de Los Ángeles también. A las 2 de la mañana salió nuestro avión a 42 grados bajo cero. Una nieve terrible. Nosotros pensamos que ese avión de Aeroflot, los antiguos aviones de la ex Unión Soviética, que se iba a caer. Nosotros oramos y pedimos que Dios nos protegiera. Cuando estábamos en África, en 2001 también, damos toda una visión que el avión se venía abajo. Nosotros oramos y Carter Jr. estaban chiquitos y oramos y el Señor nos dio una gran victoria. Porque si no hubiéramos orado, ese avión se hubiera venido abajo. Hubo una pieza nuclear adentro de la turbina que se quebró y necesitaba ser cambiado. Y el avión quedó en la pista, prendido el avión para salir dos horas y el Señor nos guardó. O sea, la palabra de Dios dice que Él es nuestra sombra. El Señor te guarda. ¿Dónde quiere que usted esté en tus viajes, yendo a tu trabajo, regresando? El Señor te guarda. No dice a lo mejor, quizá, tal vez. Dice Él te guarda. Tercero, diría yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Romanos 5.5 dice, la esperanza no es vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, esa es la esperanza bendita que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Que no es vergüenza. O sea, usted cree. Usted cree en la palabra de Dios. Usted no duda. Usted no razona. Si Dios le dijo, usted cree en la palabra de Dios. No es una fe cega, no. Es una fe basada en la palabra de Dios que es inmutable. O sea, no cambia. Que es fiel. Que es perfecta. Entonces, cuando usted pone su fe en Cristo, no hay problema que usted pueda enfrentar, del cual Dios no le puede ayudar. No lo hay. Cuarto, dice, mi Dios en quien confiaré. Confiaré. Salmo 18. También dice, Dios mío. Versículo 2. Fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. O sea, en Él confiaré. Él es mi fortaleza. Si usted está débil físicamente. Si usted está débil espiritualmente. Él es tu fortaleza. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. O sea, Él te defiende. De mi salvación. O sea, usted ya es salvo. Él es tu alto refugio. Él te defiende de todo problema. De todo ataque que el diablo le pueda traer en su vida. Está escrito. Mi alto refugio. ¿Y para qué nosotros habitamos en abrigo del Altísimo? ¿Y para qué moramos bajo la sombra del Onipotente? ¿Para qué en nuestra esperanza, Castillo? ¿Y por qué nosotros confiamos en Él? Primero, para librarnos del lazo del Cazador. Para librarnos. Él nos libra del lazo del Cazador. Primero, quizá el Señor te ha librado como nosotros del COVID-19. Del coronavirus. De esta plaga. De esta pandemia. Cada vez que salgo a la calle. Yo, Damaris, Ocatel, Junior. Oramos. Nos cubrimos en la sangre de Cristo. Que Él nos guarde. Tenemos que salir. Tenemos que ir al mercado. Poner gasolina en el carro. Aunque las iglesias estén cerradas. No se puede predicar. Pero tenemos que salir. Hay cosas necesarias que tienen que hacer. Entonces, oramos. Que el Señor nos guarde. Que la sangre de Cristo nos proteja. Dice, nos librará del lazo del Cazador. Esa pandemia ha sido un lazo. Ha destrozado. Ha matado a mucha gente. Sea cristianos o no. Sea impíos o ministros. Pero tenemos que creer en fe. Que Él nos puede librar. Si el Señor nos lleva. Iremos con Él. Pero tenemos que creer en fe. Que el Señor nos va a librar. Se refiere aquí al diablo. Y toda la trampa. Y la tentación del diablo. De Satanás. Primero, Corintios 10, 13. Dice, no nos habrá venido tentación ninguna. Que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no os dejará tentar. Más lo que podés resistir. Pero antes con la tentación. Te dará la salida. O sea, Él te pone una trampa. Es un lazo. Para destruirlo a usted. Destruir tu vida. Tu llamado. Tu ministerio. Pero repréndalo en el nombre de Jesús. Toma autoridad por la sangre de Cristo Jesús. Viva una vida extraordinaria. Poderosa. Victoriosa. Usted puede serlo. 1 Pedro 5, 8, 9. Dice, Sed sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo. Como león rugiente. Anda alrededor. Buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe. Sabiendo. Que los mismos padecimientos. Que vosotros estáis pasando ahora. Están pasando. Vuestros hermanos. Están cumpliendo. Alrededor del mundo. O sea. No es solamente usted. No es solamente yo. Que estamos pasando pruebas y tribulaciones. Todos estamos pasando pruebas y tribulaciones. Sea físicas. Sea espirituales. Sea financieras. Todos están pasando por luchas y pruebas y tribulaciones. Segundo. ¿Para qué es? Para librarnos de toda pesa destructora. Ahí está. El COVID-19. Para librarnos de toda enfermedad. Toda dolencia. Toda plaga. Isaías 53, 4, 5. Dice, Ciertamente. Él llevó. Nuestras enfermedades. Y sufrió. Nuestros dolores. Y nosotros. Retuvimos. Por abatido de Dios. Nosotros. Retuvimos. Por azotado. Y herido de Dios. Pero él. Herido fue. Por nuestras transgresiones. Molido. Por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Fuimos. Nosotros. Curados. Fíjense bien que dice. Fuimos. No dice. Será. Isaías profetizó. 800 años antes. Que Jesús naciera. E Isaías dijo. Fuimos. O sea. Usted ya fue sanado. No es que usted será sanado. Usted ya fue sanado. Es la promesa. Que usted tiene. En la fe. Que usted. Ya fue sanado. Aunque usted tiene los síntomas. La palabra dice. Que usted. Ya fue sanado. Tercero. ¿Para qué? Para librarnos del terror nocturno. Nuevamente. Ahí está. El COVID-19. El coronavirus. La pandemia. A este virus. Se refiere. También. A todo ladrón. Todo asesino. Todos los abusadores. Sexuales. Pervertidos. Que el Señor te guardará. Ecclesiastes 2. 5. Dice. Y habrá terrores en el camino. Dios te guardará. Cada vez que tomamos un avión. Y vamos a cualquier parte del mundo. Dámola si yo. Oramos. Y ayunamos antes. Por días. Y semanas enteras. Porque no sabemos. Que vamos a encontrar. En el otro lado del mundo. Ahora por la pandemia. Fue cancelada. Nuestra campaña. Que ya teníamos. Agendada para noviembre. En Guinea Ecuatorial. Íbamos a ir. Pero con el problema ese. Tuvimos que cancelar. Íbamos a ir a India. En la graduación. De nuestro instituto bíblico. Y otras partes del mundo. Tuvimos que cancelar. Pero Dios conoce. Todas las cosas. En su tiempo. La palabra de Dios. Aquí dice. Que Él nos libra. Del terror nocturno. Cuarto. ¿Para qué? Para librarnos. La saeta. Que bola de día. Nuevamente. Aquí está. El COVID-19. Se refiere también. A balas perdidas. Tiros. Guerras. Ataques. Violaciones. Segundo Reyes. 13. 17. Dice. Eliseo le dijo. Al rey de Israel. Abra la ventana. Que da al oriente. Y cuando abrió. Le dijo Eliseo. Tira. Y tirando él. Dijo Eliseo. Saeta de salvación de Gavá. Saeta de salvación. Contra Siria. Aunque el diablo. Tiene su saeta. Para destruirte a ti. Dios. Tiene su saeta. De victoria. Oración. Ayuno. Palabra. El nombre de Cristo. La autoridad de Cristo. La unción de Cristo. Usted. Tiene poder. Usted. Tiene autoridad. El poder del Espíritu Santo. Que vive adentro de usted. Usted. Puede vencer. Si no fuera así. Dios. No hubiera dicho. En su palabra. Que usted y yo. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. No solamente somos vencedores. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Quinto. Para que él nos va a librar. Para librarnos. De la pestilencia. Que anda en la oscuridad. Nuevamente. Aquí está. El COVID-19. Pestilencia. Plagas. Pandemias. Virus. Se refiere también a enfermedades. Se refiere también. A todo ataque del diablo. Contra su cuerpo. Toda dolencia. Gerenías 27. 3. Dice. ¿Por qué moriréis tú? Y tu pueblo dispara. De hambre y de pestilencia. O sea. Dios está. Para librarnos. Cuando usted pone su fe. En Cristo Jesús. Cuando usted pone. El ancla de tu fe. En la palabra de Dios. Usted no puede perder. Usted es llamado a vencer. Usted es llamado a conquistar. Usted es llamado a ganar. Ponga esa palabra. Dentro de su corazón. Usted es más que vencedor. Ese día que usted está pasando necesidad financiera. Usted está enfermo. Tal vez usted ha perdido el trabajo. No importa cuál sea su necesidad. Usted puede vencer. Sexto lugar. Porque Él nos va a librar. Para librarnos de la mortandad. Que destruye el día. Otra vez. El COVID-19. El coronavirus. Otra vez. Parece que ese Salmo David escribió. Ya teniendo en mente. Esa pandemia que nosotros estamos pasando ahora. Del coronavirus. Para librarnos de la mortandad. Que destruye el día. Usted ha visto las estadísticas. Usted ha visto las noticias. Cuántas miles de gente. Ese virus ha matado. Pero no hay diferencia. Del que sirve a Dios. Y el que no sirve a Dios. Aunque sabemos que cristianos. Han muerto de esa enfermedad. A un ministro también. Dios conoce todas las cosas. Y lo que Dios permite. Así es. Nosotros no podemos cuestionar. La voluntad de Dios. Lo que Él determina o no. Job 33.13 dice. ¿Por qué le preguntas a Él? Él no tiene por qué darte razones de sus decisiones. A veces no entendemos por qué un cristiano ha fallecido. Una cristiana. Un ministro. Un pastor. Una pastora. Pero Dios conoce todas sus cosas. Todas las cosas. Las suyas. Las mías. Y todas. Todas. Entonces. Usted. Puede vencer. Vivir en victoria. En salud. O si el Señor te lleva. Iremos con Cristo. De las dos maneras. Ganamos. Pablo dijo. Bien claro. Si vivo. Lo vivo para Él. Si muero. Lo muero para Él. Pablo dijo. Bien Cristo. Para mí. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Usted puede leer allá en Filipenses. Bien claro. De cualquier manera. Usted gana. Se refiere también. A la mortandad. Que les suyo. Del día. A tempestades. Tornados. A torneiros. Tornados. Huracanes. Terremotos. Josué 10.10. Dice. Jehová. Les llenó de consternación. Del lado de Israel. Los hirió. Con gran mortandad. En Gabaón. A los enemigos de Israel. Sean amigos físicos. Que tengamos. Personas. Que quieren destruirnos. Críticas. Usted entra en la internet. Usted va a ver. Los e-mails. Que nosotros recibimos. Alrededor del mundo. De gente que nos quiere. El mal. Que nos quiere destruir. Eso no importa. Tenemos enemigos espirituales. Que es. Lo más importante. Demonios. Y principados. Y potestades. Que quieren ver. Tu destrucción. Pero que el Señor. Los reprenda. Usted va a vivir. Usted va a alabar al Señor. Usted va a predicar. Toma esa palabra. Y ponga en su corazón. Esa crisis va a pasar. Esa pandemia va a pasar. Va a pasar ese coronavirus. Va a pasar esta plaga. Usted vencerá. Usted y yo. Vamos a salir de esta. En el nombre de Jesús. Por la fe. Ponga esa palabra en su corazón. Para que libran. Séptimo. Para librarnos de los impíos. Versículo 8. Se refiere que veremos la ruina de aquellos. Que nos quieren dañar físicamente. Y espiritualmente. Jueces. Capítulo 2. Versículo 18. Dice. Y cuando Jehová les levantaba a los jueces. Jehová estaba con ellos. Y los libraba de la mano de sus enemigos. Todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido de misericordia. Por sus remedios. A causa de los que lo oprimían. Y le afligían. Proverbio 2. 12. Dice. Para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades. O sea. Dios te irá a librar a ti y a mí siempre. Dios irá a darte victoria. A ti y a mí siempre. Ponga esa palabra de fe. De esperanza. Las bendiciones y la protección del Salmo 91. Dios irá a llevarte a niveles extraordinarios. Para su honra. Y para su gloria. Octavo. Para que nos va a librar. Librar nuestra casa de toda obra maligna. Ahí está nuevamente. El COVID-19. El coronavirus. Librar. Se refiere también en versículo 10. No te sobrevendrá mal. Ni plaga. Ahí está. El COVID-19. Ni el coronavirus. Esa pandemia. Ese virus. Ni plaga tocará tu morada. Se refiere que nos librará. De perder también. Nuestra casa. Por algún problema financiero. De toda maldad. De toda invasión. De las termitas. De los termites. O que quieras destruir tu casa. O problemas financieros. Lo que el Señor te dio. El diablo no te puede robar. Y después de esa crisis. Vendrá una vención. Que usted no tiene idea. Dios te abrirá las puertas aún más. Como usted no tiene idea. Como Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Para su honra. Y para su gloria. La promesa del Salmo 128. Es para ti y para mí. Bienaventurado todo aquel. Mucho camino que percorrer. Mucho camino que percorrer. Muchos más países que predicar. Invitaciones que tenemos que aceptar. De ir. De ir. De ir. Predicar. Nuestro ministerio ahora mismo está distribuyendo alimentos en India y medicina en el norte de India y en el sur de India. Y también en el Yangon en Myanmar. La es Birmania. Nuestro orfalenato en Myanmar y en Yangon. Estamos distribuyendo alimentos. Estamos distribuyendo lo que es remedios. Medicinas en India. En otras partes del mundo. Hemos edificado iglesias en África. En India. Alrededor del mundo. Todavía Dios ha de usarnos. Los 64 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo. En nuestra escuela bíblica en India. Aún en medio de esa pandemia. Dios nos ha suplido milagrosamente. ¿Por qué? Porque personas como usted nos ha ayudado. Nosotros llamamos sembradores. Nos ha ayudado a nosotros seguir predicando la palabra de Dios. Mi suplidor. Jehová diré. Mi suplidor. Tu suplidor. Nuestro suplidor es Cristo Jesús. Y en Él no hay crisis. En Él no hay COVID-19. En Él no hay pandemia. En Él no hay coronavirus. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Noveno lugar para librarnos de toda fuerza y poder del enemigo. Versículo 13 dice. Sobre el león y el asco y pisarás. Ollarás al cachorro de león y al argón. Se refiere que Dios nos guardará de las esferas satánicas. De león, del ásper. Se refiere a principados, potestades, hechicería, bulgaría, satanistas. El Señor nos guardará de todo aquel que nos quiera hacer mal. Lucas 10, 18 y 19. Y les digo al Señor. Yo vi a Satanás caer en el cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de oír serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada. Póngase a palabra en su corazón. Y nada. Nada os dañará. Nada es nada. Ni virus, ni COVID-19, ni coronavirus, ni pandemia, ni enfermedad, ni ataques del diablo. Nada podrá hacerte daño. Y décimo lugar. Y último lugar de esa primera parte. ¿Y para qué le van a hablar? Para librarnos de toda angustia. Versículo 15 dice. Con él estaré yo en la angustia. Se refiere que nos librará de la escasez. De no tener lo suficiente. De la angustia. De no poder pagar nuestras cuentas. Como ahora en esa crisis. Tanto personal como del misterio. De accidentes. Salmo 9, 13 dice. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción. Mi angustia. Compadéscate de mí. Mira los que me aborrecen. Levántate. Y líbrame de las puertas de la muerte. Dios irá a librarte a ti. Dios irá a librarme a mí. Una vez. A muchos años atrás. Una hermana en Brasil. Estaba enfrentando serias pruebas. Y serias necesidades financieras. Y ella oró al Señor. Y en oración. Le dijo. Ve a las 3 de la tarde. Y hablas. En el programa. A las 3 de la tarde. Cristiano. Y. Pida ayuda. Y ella fue a la vecina. Ella no tenía teléfono. Y ella fue a la vecina. Y ella pidió teléfono. Y ella llamó. Y ella dijo. Hermanos. Mi esposo falleció. Usted puede llamar a mi pastor. Le dio el nombre del pastor. La dirección. El nombre de la iglesia. El teléfono. Usted puede verificar. Si es verdad o no. No me mande dinero. Mándanos vivires. Mándanos alimentos. Comida para mí. Y para mis niños. Tenía ella 3 niños. Se había quedado sola. Su esposa había partido con el Señor. Y entonces. Nosotros en Brasil. Y le dijo. Hoy vamos a avergonzar a ese tal Jesús. Quiero que ustedes vayan a la dirección de esta mujer. Primero pasen en el mercado. Y no se mete con nadie. Haga lo que yo digo. Entonces ellos fueron. Tomaron el van. Nosotros conocemos aquí el van. En España es la furgoneta. En Brasil es la combi. Y le llenaron de comida. Que llegaba a pegar en el piso. De tanta comida. Llegaron a la dirección de la casa de la hermana. Y entonces con tocar el timbre. Salió la hermana. Y empezaron a bajar comida. Y leche. Y galletas. Y pan. Y víveres. Y de todo. Y carne. Y pollo. Y pescado. Solo comida. Y empezaron a llenar la mesa. El sofá. La silla. Abajo de la mesa. Y era una cosa tremenda. Una bendición tremenda. Y ya estábamos terminando. Y uno deja al otro. Tú le preguntas. No. Tú le preguntas. No. Tú le preguntas. Tú le preguntas. Entonces uno se atrevió. Y le dijo. Señora. Usted no va a preguntar. ¿Quién le ha enviado eso? Entonces ella le miró a los ojos. Y le dijo. A eso no importa. Cuando Dios manda. Aún el diablo obedece. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios usó. Un siervo del diablo. Para suplir. Las necesidades. De una sierva de Dios. Dios es tremendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Dios continuará. Supliendo. Tus necesidades. Y haciendo los grandes milagros. Que Él ha hecho hasta ahora. El poder del Salmo 91. Que ha transformado. Millones de personas. Alrededor. Del mundo. Y en esta parte 2. Ponga atención. En lo que Dios seguirá hablándote. De las grandes bendiciones. De este Salmo 91. En el libro del pastor John McNeil. Un pastor escocés. Este libro se llamó God's Care. Lo escribió en 1910. Dios cuida. En 1910. Él escribió este libro. De ese pastor escocés. llamado John McNeil. Él habla la historia. De que cuando él era niño. Él tenía que pasar. Un lugar que estaba muy oscuro. Y él como niño. Tenía cierto temor. Cierto miedo. De pasar ahí. Entonces él dice. Que caminando para la casa. Una noche. Era casa a la medianoche. Él vendría. De estar en la casa. De sus amigos. Y era casa a la medianoche. Y tenía que pasar todavía. Seis o siete millas. Por un lugar que era. Completamente oscuro. Y la calle que tenía que pasar. O el camino. Era un camino peligroso. Y entonces todo estaba muy oscuro. Dice él que no había luna. A aquella noche. Que pudiera alumbrar. Y todo sería. Muy. Difícil para él. Como niño. Y él empezó a caminar. Empezó a caminar. Dijo él. En medio de las tinieblas. De la noche. Dicen en su libro. Cuando su padre. Le habló. Y él escuchó una vez. Una voz fuerte. Una voz. Que le daba el ánimo. Que le dijo. Johnny. Eres tú. Y entonces dijo él. Era la voz de mi papá. El hombre más valiente. Y el hombre más fuerte. Que yo había conocido. Y mi papá. Me dijo. No temas hijo. Soy yo. No tengas miedo. Lo mismo Dios te dice hoy. En este día. No temas. No tengas miedo. Yo soy el mismo Dios. Que te he bendecido ayer. Que te bendigo hoy. Y te bendeciré mañana. Yo no cambio. Hebreos 3 y 8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Usted podrá estar enfrentando ahora. Y pasando por un camino. Como el pastor John McNeil. Cuando era niño. En el medio de un camino de pruebas. De noche oscura. De tinieblas. De finanzas. O físicamente. O la pérdida de su trabajo. Pero sepa que cuando usted está caminando. Usted oirá la voz de Dios. Si usted es sensible en oración. En la palabra de Dios. Usted oirá. Oirá la voz de Dios que le dirá. Su nombre. Y le va a decir. Yo tomo de tu mano. No temas. No tengas miedo. Yo te ayudo. En primer lugar. Continuando en esa parte 2. Dice. Porque con sus plumas te cubrirá. Y bajo sus alas estarás seguro. Fíjese esa palabra. Estarás seguro. No dice lo mejor estarás. Quizás estará. Hay una probabilidad que estará. Probabilidad. Dice. Estarás seguro. Se refiere al manto de su presencia. Que nos guardará. En cualquier lugar. Y en cualquier situación. Salmo 121. 3 y 4. Dice. No dará tu piel resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá. El que te guarda. El que guarda a Israel. Dios. Nos ha guardado. Alrededor del mundo. Dijamos predicar. Y en medio de esa pandemia. Hasta aquí. Dios nos ha guardado. Envenecer. Hasta aquí. Nos ha ayudado a Jehová. Entonces. Ponga esa palabra en su corazón. No hay razón. Para usted temer. Dios es el mismo con usted. Por la mañana. La melodía y la noche. Dios es el mismo. En el camino de prueba. Necesidades de tribulación. Que usted está enfrentando ahora. Dios es el mismo. Segundo dice. Porque él es escudo. Y adarga. Es su verdad. Se refiere al poder protector. De su palabra. De su verdad. Salmo 119. 114. Dice. Mi escondero. Y mi escudo eres tú. En tu palabra. He esperado. Adarga. Era este escudo. Que después. Más tarde. Los romanos. Lo desarrollaron. Era un escudo enorme. Que cubría todo el cuerpo. Y cuando Pablo. Hace referencia. De este escudo. En Efesios. Capítulo 6. Que dice. Tener también. El escudo de la fe. Para que podáis apagar. Los dardos. Inflamados del enemigo. Porque. Había flechas. Dardos. Flechas. Y en la punta. Llevaban fuego. Entonces. Cuando los soldados romanos. Usaban este escudo. Y las flechas. Davan ese escudo. Las flechas se apagaban. Pero usted dirá. ¿Cómo se apagaba? Si el escudo era de madera. Es que. Antes de tocar la madera. Había un espacio. De algunos centímetros. Como tres o cuatro centímetros. Que era agua. Que ponían agua. Lo cubrían con agua. Y de cuero. Alrededor del escudo. Que cuando la flecha. Tocaba el escudo. Antes de tocar la madera. Tocaba la parte de afuera. Que tocaba entonces. Que era resguardada por esa agua. Por esa cámara de agua. Que había entre el agua. Y la madera. Entonces apagaba. La flecha. Inflamada. De los enemigos. De los soldados romanos. Pablo estaba haciendo referencia ahí. En Efesios 6. Y de hecho. Cuando él habla de la armadura de cristiano. Él da la descripción. De toda armadura de un soldado romano. Porque él tuvo tiempo suficiente. De observar. Los movimientos. Y como era el soldado romano. Porque estuvo preso. Tantas veces. Que él le dio. Tiempo suficiente. De observar. Y de escribir. Un capítulo entero. En Efesios 6. De lo que era. En la armadura del soldado romano. Y él habla allí. Bien claro. Los dardos. Inflamar a los enemigos. Para que podáis apagar. Los dardos. Inflamar a los enemigos. El escudo de la fe. Entonces la pregunta es. ¿Qué tamaño es tu escudo? Tu escudo debe ser de un suficientemente tamaño. Que pueda apagar todas las flechas. Y dardos. Mortadas del diablo. Pensamientos. Pruebas. Tentaciones. Trampas. ¿Cuál es el tamaño de tu escudo? Entonces usted tiene que poner. La palabra de Dios. Adentro de su corazón. Y de ese tamaño del escudo. Dependerá tu victoria. Como dijo Taylor Osborne. Una vez. El gran evangelista. Que está con el Señor. Dijo. El tamaño de tu fe. Es el tamaño de tu Dios. El tamaño de tu Dios. Es el tamaño de tu fe. A la medida que usted cree. Y usted conoce a Dios. Así será el tamaño de tu Dios. Tercero. Porque a nosotros no llegará. La furia de nuestros enemigos. Porque Él nos guardará. Versículo 7 dice. Caerá natural mil y diez minutos diestras. Mas a ti no llegará. Se refiere a todo aquel que nos quiere hacer mal. Sea físico o espiritual. Es ahí el 54. Versículo 7 dice. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los servos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Ponga esa palabra en su corazón. Ningún enemigo. Físico y espiritual. Podrá tocar a usted. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Que no podrá tocar. Podrá tentarte. Podrá ponerte lo que es pensamientos. Podrá usar personas. Podrá usar circunstancias. Podrá usar las pruebas. Que ahora estamos pasando. En medio de esta pandemia. Esta plaga del coronavirus. Del COVID-19. Podrá hacerte la vida imposible. La tuya y la mía. Y la nuestra. Podrá hacer. Pero dice. Que el Señor te guardará. Si dice. Es porque está escrito. Si está escrito. Es verdad. Porque Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Él no habló sobre un camino. Él es el camino. Él no habló sobre una vida. Él es la vida. Él no habló sobre una verdad. Él es la verdad. Cuarto. Porque Él mandará sus ángeles. Para que te guarden. Versículo 11 dice. Para que te guarden. Todos tus caminos. Salmo 121.7 dice. Porque te guardará. De todo mal. Guardará tu alma. Jehová. Guardará tu salida. En tu entrada. Desde ahora. Y para siempre. Nosotros. Que hemos viajado. Alrededor del mundo. Hemos ido a países hindúes. Países totalitarios. Países comunistas. Países musulmanes. Hemos enfrentado. Grandes peligros. A mí. Ya me dispararon. Para matar. Ya nos han intentado. Derrumbar nuestra plataforma. Como en India. Para matarnos. Hemos pasado. Que usted no tiene idea. Alrededor del mundo. Pero seguimos vivos. Porque el Dios. Que nos llamó. Es el Dios. Que te va a guardar. Hasta el fin. Yo estaré aquí. Hasta cuando Dios diga. Hasta cuando Dios determine. Yo estaré aquí. Yo y usted. Cuando Dios diga. Terminó. Tu trabajo. Que tenías que hacer. Nos dará la bienvenida. Hasta arriba. Y nos dirá. Ser un buen y fiel. Entra. En el gozo de tu Señor. Aleluya. Mientras Él no nos dice. Diga eso. Mientras nos somos de mala su presencia. Tenemos que trabajar. Tenemos que ganar almas. Tenemos que predicar. Tenemos que seguir sosteniendo. Los 64 misioneros. Nuestra escuela bíblica. En la India. Tenemos que seguir. Dando comida. Ahora en medio de la pandemia. En India. Y allá. En Myanmar. Tenemos que seguir. Distribuyendo medicinas. Remedios. En India. Y en África. Y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó. A trabajar. Jesús dijo. Mi padre trabaja hasta ahora. Y yo trabajo. Él dijo. Bien claro. Trabajar hasta que yo venga. Como lo sabemos. Cuando Él viene. Tenemos que trabajar. Quinto. Porque Él nos llevará. En las manos. De sus ángeles. Y nosotros pasaremos. En alguna piedra. Versículo 12. Se refiere. Que nos guardará. De alguna trampa. De alguna mala decisión. De algún engaño. Falsificación. Mentiras. Asaltos. Él nos guardará. Ponga esa palabra. En su corazón. Él nos guardará. Salmo 34.7. Dice. Acampa alrededor de los que los temen. Y los libra. Los defiende. Acampa. O sea. Él mora. Él vive. Él está ahí. Constantemente. Él acampa. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Él acampa. Él está. Él te mira. De día y de noche. Él te guarda. Él nunca te abandonará. Ponga esa palabra en su corazón. Tome ese tiempo. De esa pandemia. Para usted orar. Para ayunar. Dámara Señor. Hemos sacado. 40 días de ayuno y oración. Eso fue el final de marzo. Hasta el 11 de mayo. No celebramos ni el día de las madres. Esperemos un día más. Para celebrarnos el día de ella. El día de su madrecita también. Después descansamos 14 días. Y volvimos a ayunar. 21 días. O sea. Hemos pasado 61 días. Trancados. En nuestro cuarto. Delante de Dios. Para que Dios supiera las necesidades de los misioneros. De nuestra escuela bíblica en la India. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo no irá a derrumbarte. No irá a derrumbarnos. De ninguna manera. En el nombre de Jesús. Dios levantado. Sembrador es alrededor del mundo. Cada uno con su granito de arena. No hemos dejado de sostener a los misioneros. Porque nos hemos trancado en oración. Y hay uno. Y él ha sido fiel. Él ha suplido para nuestras necesidades. Personales. Las necesidades del ministerio. No nos ha faltado el pan en nuestra mesa. No ha faltado a los misioneros. Se están pasando una crisis de necesidad. Dice la noticia. Aquí en Estados Unidos. Imagina otras partes del mundo. Pero yo no estoy en crisis. Usted no está en crisis. Porque Dios no tiene crisis. Porque los graneros de Dios son ilimitados. Y él te suplirá. Para su honra. Y para su gloria. Sexto. Porque él nos librará de todo mal. Versículo 14 dice. Por cuanto en mí apuesta su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. O sea. 6.3 dice. Y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová. Josué. 17.3 Juan. 17.3 El Señor Jesús dijo. Y esta es la vida eterna. Que te conozca a ti. El único y verdadero Dios. Y a Jesucristo. Del cual has enviado. Se refiere. Que nadie. Ni nadie. Ni el diablo. Te puede hacer daño. Porque nada se puede hacer. En contra de la verdad. Dijo Pablo. Solo a favor de la verdad. 1 Juan 5.18 Le dice. Y sabemos. Que todo aquel. Que ha nacido de Dios. No practica el pecado. Pues aquel. Que fue engañado por Dios. Lo guarda. Y el maligno. No le toca. No quiere decir. Que no pecamos. Pecamos. Pero somos pecadores. Lavados en la sangre. Que no practica constantemente. No vive en pecado. Si Dios te habla. En una área. Que usted tiene que cambiar. Usted cambia. En humildad. Usted se arrepiente. Usted lo confiesa. No practica el pecado. No vive en pecado. Todos pecamos. Todos tenemos fallas. Problemas. Pensamientos. Palabras. Actitudes. Gestos. Nuestro temperamento. Todos pecamos. Pero la Biblia dice. Bien claro. Que en 1 Juan. Capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Si eres fiel y justo para nos perdonar. Y la sangre de su Jesucristo nos perdona. Y nos limpia de toda maldad. Esta es la promesa que tenemos en Cristo. Séptimo. Porque Dios nos responderá. Versículo 15. Dice. Me invocará. Y yo le responderé. Me invocará. Y yo le responderé. Es la promesa de Dios. Él no dice lo mejor que sale. Dice. Yo le responderé. Salmo 66. Dice. Certamente me escuchó Dios. Y atendió la voz de mi súplica. Octavo. Porque Dios nos dará larga vida. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida. Proverbios 4. Dice. Oye hijo mío. Y recibe mis razones. Y se te multiplicarán los años de vida. Nos dará larga vida. Ponga esta palabra en su corazón. Estamos aquí todavía para servirlo. Él nos ha librado hasta ahora de este virus. El Señor seguirá guardando a ti. Y a mí. Y a nosotros. Yo sé que cristianos. Cristianas. A un pastor. Se ministra un partido con el Señor. En medio de este virus. Pero a aquellos que él ha tenido misericordia. Que nosotros seguimos vivos. Para su honra y para su gloria. Aquel del cual él ha tenido misericordia. Está vivo. No quiere decir que Dios no ha tenido misericordia. De aquellos que Dios ha llevado. Dios ha llevado porque era su momento. Dios usó este virus. Para Dios llevar. Porque otros grandes hombros de Dios. Del pasado. Murieron. De una serie de pandemias. De pandemias. Y de plagas. De viruelas. Y la febre española. Y de otras grandes catástrofes también. Pero ponga esa palabra en su corazón. Él tendrá larga vida. Noveno. Porque Dios nos dará la salvación y vida eterna. Versículo 16. Y se demostraré mi salvación. Juan 6.40. Esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo. Y cree en él. Y tenga vida eterna. Yo lo restaré en el día posterior. Si usted no es cristiano. Usted puede entregar tu corazón a Jesús. No hay nada en tu corazón. Que usted pueda llenar. Ni con drogas. Ni con sexo. Ni con bebida. Ni famas. Ni títulos. Ni universidades. Dijo el filósofo cristiano francés. Blaise Pascal. Hay un vacío en el corazón del hombre. Que solamente Dios lo puede llenar. Hay este vacío. Es algo que Dios creó. Como dice en Ecclesiastes capítulo 3. Dios creó en el corazón del hombre la eternidad. Y Dios dio eternidad al corazón de los hombres. Esa eternidad. Ese vacío. Ese vacío. Solamente puede ser lleno. Llenado. Con la presencia de Dios. Y hasta que usted venga a la presencia de Dios. Usted no vaya a nada de ninguna forma. Ni con deportes. Ni dineros. Ni sexo. Ni bebida. Ni reconocimientos. Ni títulos. Nada. Usted puede llenar. Hasta el día que usted rinda su vida al Señor Jesucristo. Te va a llenar. Te va a dar gozo. Paz. Alegría. Y felicidad. Y décimo lugar. Y último lugar. De esa segunda parte. Y Dios nos hará. Y nos dará. Todo eso. ¿Por qué? Porque le hemos puesto a Él en primer lugar en nuestras vidas. Porque el versículo 9 dice. Has hecho a Jehová. Que es mi esperanza. Al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Mateo 6.33 dice. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas te serán añadidas. El Señor ha de protegerte. El Señor ha de guardarte. El Señor ha de bendicirte. Una vez una chica cristiana salió de la iglesia. Y era tarde. Y ella tenía que pasar por un callejón. Y ese callejón era oscuro. Y entonces. Ella estaba acostumbrada a pasar. Y ella solamente oró. El Señor. Señor como siempre. Guárdame. Cúbrame en tu sangre. Y cuando ella entró en el callejón. Ella vio un hombre que estaba ahí. Un hombre extraño. Estaba puesto en contra de la pared. Y la vio. Y ella oró. Y dijo. Señor guárdame. Cúbrame en tu sangre. Protéjame. De toda violación sexual. De todo ataque. De todo robo. De todo crimen. Y ella consiguió pasar. Y llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa. Dijo a su mamá. Cuando fui a pasar. Había un hombre ahí. Muy extraño. Pero oré. Y el Señor me guardó con su sangre. Y llegué a la casa. Al otro día en la noticia. Ella miró que. En el mismo callejón. Donde ella pasó. Le habían violado a una mujer. Y que la policía estaba pidiendo. Que si alguien hubiera pasado a tal hora. Que fuera la policía. A ayudar a identificar. El violador. Y entonces. Se acordó. La muchacha cristiana. Dijo. Esa fue la hora más o menos. Que yo pasé. Y le dijo a la madre. La madre. Dijo. Pues tu responsabilidad. Es ir allá. Al departamento de policía. Y ayudar a la policía. A identificar. Quién fue la persona. Que violó a esta mujer. Y ella fue. Y ella identificó al hombre. Y le dijo. Este es. Y le dijo. Porque tiene números. Ese es el número tal. Y entonces. Cuando le puse el hombre delante de ella. Ella lo confirmó. Dijo. Sí. Ese es el hombre que estaba ahí. Ayer. Y el hombre no pudo decir nada. Y cuando le preguntaron al hombre. Usted vio a esa muchacha ayer. Y usted no la atacó. El hombre cuando la vio. Le dijo. No. Ella no. Ella no. Mantenga a esa chica lejos de mí. Y la policía dijo. Pero por qué. Pero esa es la muchacha que usted vio. Y preguntó a la muchacha. Ese es el hombre que usted vio. Y él dijo a la policía. Sí. Esa es la muchacha. La muchacha dijo. Sí. Este es el hombre. Pero no fue a mí que vio. Lo fue a esta mujer. Pero le vine a identificar. Y el hombre dijo. Es que cuando usted pasó ayer. Usted tenía dos guardaespaldas enormes. Una a su derecha. Y otra a su izquierda. Enormes. Vestidos de blancos. Y yo pensé conmigo. Yo no puedo con ellos. ¿Cómo yo podría hacer danos a esa chica? Y ella tiene dos guardaespaldas enormes. Entonces la chica se acordó. Y dijo. Es los ángeles de Jehová. Daré orden que tu pie no tropieze en una piel. Y que tus ángeles te guarden en todos tus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Así como el Señor te ha guardado a ti. Me ha guardado a mí. Guardó a esa chica. Nos ha de guardar. A él la honra. A él la gloria. A él la alabanza. Mire estos salmos. Esos versículos de la palabra de Dios. Que va de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado. En la parte 1. En la parte 2. Y ahora la parte 3. Y final. De este mensaje. De la protección y las bendiciones. Del Salmo 91. Las bendiciones y la protección. Del Salmo 91. Salmo 121. Versículo 1 dice. Saleré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Ahora mismo miro de esa prueba. Del Señor. Los montes son pruebas. Luchas. Tribulaciones. Enfermedades. Es que haces. Es que haces falta de trabajo. Suplimiento. Sea. El que sea tu monte. Jesús dijo. Si tú tuvieras fe. Diréis este monte. Pásate de aquí a allá. O sea. Sal de una esfera. De un nivel. El monte es tu problema. Tu necesidad. Jesús no estaba hablando de un monte físico. Literal. Jesús estaba hablando. De que tenemos que tener fe en nuestro corazón. Para decir los problemas. Pruebas necesarias de nuestra vida. Que usted y yo. Que nosotros los cristianos. Tenemos el poder. Para que sea traspasado. Ese monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nos dice. A lo mejor viene. Quizá viene. Tal vez venga. Dice. Viene una fe fundada. En el Señor. En su palabra. Que hizo los cielos de la tierra. Si Dios hizo los cielos de la tierra. Que Él no hará por usted y para mí. No dará tu piel resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá. Ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. Tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna ni la noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. En nuestros viajes alrededor del mundo. Se nos ha guardado de día y de noche. En esos aviones. Alrededor del mundo. Cuando fuimos a Tailandia. En 2014. De aquí a Japón. Fueron 12 horas de vuelo. 3 horas de espera. Y más 8 hasta Tailandia. Fueron 23 horas de viaje. 20 horas solo de viajes. 23 horas. Para dar la vuelta alrededor del mundo. Imagina cuán cansados estábamos. Y prediqué en la mañana a los pastores y los líderes. Y por la noche a la campaña. En el primer día. El Señor sanó a una mujer que tenía dificultad de caminar. Que no podía andar. En el segundo día Dios sanó a un hombre que era ciego de un ojo. El ojo izquierdo. El Señor lo sanó. Y alrededor del mundo. Esos viajes largos intercontinentales. El Señor nos ha guardado de día y de noche. No te fatigará. Te guardará el Señor. Te protegerá. Mira lo que dice el Salmo 17. Versículo 8. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Señor te guardará. Guardará a mí. Salmo 27. 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mar me ocultará. En los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Me esconderá. Guardará conmigo. Me guardará. O sea, Jesús es la roca. Mira lo que dice Isaías 49.2. Y puso mi boca como espada aguda. O sea, la espada. La palabra de Dios. Cuando usted predica. Cuando usted habla la palabra. Me cubrió con la sombra de su mano. Es lo que dice el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá. El que vive bajo el abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Onipotente. Me cubrió con su sombra. Y me puso por saeta abruñida. Me guardó en su aljaba. El Señor te guardará. Guardará a mí. Salmo 18.2. Roca mía y castillo mío. Mi libertador. Fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo. Y la fortaleza. Y mi salvación. Mi alto refugio. Aquí solo en este versículo 2. El Salmo 18. Da un sermón completo. Y por lo menos seis puntos. Jehová roca mía. Castillo mío. Mi libertador. Mi fortaleza. En él confiaré. Y mi escudo. Y la fortaleza. De mi salvación. Mi alto refugio. Usted puede poner ahí. Y hacer un gran sermón. Y buscar ilustraciones. Porque solo ese versículo. Le hace un sermón extraordinario. Y Colosenses 3.3 dice. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida. En Cristo Jesús. Ponga esa palabra en su corazón. Tu vida y la mía. Está escondida. En Cristo Jesús. En la inauguración del presidente Franklin Roosevelt. Aquí en los Estados Unidos. Él dijo esas palabras en su primer discurso inaugural. En 1933. No tenemos nada más que temer. Sino temer a nosotros mismos. No tenemos nada que temer. Sino temer a nosotros mismos. Y si yo pongo esto. Parafraseando. Espiritualmente. No tenemos nada que temer. Ni el enemigo. Ni el diablo. Ni pruebas. Ni luchas. Ni adulaciones. Ni enfermedades. Ni escasez. Sino temer a nosotros mismos. ¿Por qué? Nuestra incredulidad. Nuestra falta de fe. Falta de oración. Falta de ayuno. Falta de la palabra. Temer a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha fallado. Y Dios nunca va a fallar. Nosotros tenemos que temer a nosotros mismos. Entonces en esa última parte. La tercera parte. De las bendiciones de este Salmo 91. Y la protección de este Salmo. En los tiempos que estamos viviendo. Del COVID-19. De esta plaga. De esta pandemia. Del coronavirus. Primero. La palabra de Dios dice. Que habitaremos al abrigo del Altísimo. Habita. Vive. Mora. Habitaremos. No dice lo mejor habitaremos. Quizá habitaremos. En la probabilidad que habitaremos. Dice. Habitaremos. Es seguro. Usted habita. Usted vive. Usted tiene la sangre de Cristo sobre su vida. Usted tiene el Espíritu Santo. Viene adentro de usted. El gran predicador escocés. Alexander McLaren. Dijo una vez. Si el cristiano. Tiene el Espíritu Santo. Adentro de él. Y la palabra de Dios. En sus manos. Eso es todo lo que necesita. El Espíritu Santo. Y la palabra de Dios. Dijo el gran predicador. Alexander McLaren. Si usted tiene la palabra de Dios. En sus manos. Y el Espíritu Santo dentro de usted. Eso es todo lo que usted necesita. Segundo. Moraremos bajo la sombra del Onipotente. Sombra de la mano de Dios. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano de Dios? Jesucristo dijo bien claro en Juan 10. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Nada me la quita. Yo la pongo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el estado eterno. Nadie arrebatará de mis manos. Si Dios te guarda. En el hueco de su mano. Vaya al libro de Job. Y usted verá. En el libro que nosotros hemos escrito. El sufrimiento y la restauración de Job. Cuando Job dice. Yo tengo el poder. Diciendo Dios. En mis manos está la fortaleza y el poder. Cuando yo actúo. ¿Quién me podrá hacer frente? No hay nadie que podrá hacer frente. Todo debajo del cielo es mío. No hay nada. Dijo el Señor. No hay nada y nadie que podrá hacer mi frente. En otras palabras. Parafraseando. Él hace lo que Él quiere. ¿Cuándo Él quiere? La manera que Él quiere. El día que Él quiere. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y la manera que Él quiere. Porque Él es Dios. Él es soberano. Él crea el universo. Él no tiene que dar razón a mí. Ni a usted. Ni a nadie. Nosotros somos nada. Comparado al Señor. Entonces la Biblia dice bien claro. Que moraremos bajo la sombra de un impotente. Tercero. Él será nuestra esperanza y nuestro castillo. Nuestra fe. Nuestra defensa. Como hemos dicho en la parte 1 y la parte 2 de este mensaje. Cuarto. Él será Dios. Él será el objeto. La persona en quien nosotros confiaremos. No tenemos que temer. Como dijo Franklin Roosevelt. No tenemos que temer a nadie más excepto a nosotros mismos. Pongo en el mundo espiritual. No tenemos que temer ninguna prueba ni el diablo ni el mío. Tenemos que temer a nosotros mismos. Nuestros pecados. Nuestro carácter. Tenemos que temer a nosotros mismos. Nuestras palabras. Nuestra inmadurez. Nuestro carácter. Nuestro temperamento. Nuestra falta de fe. Nuestra falta de oración. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que temer a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos fallos. No Dios. Dios es perfecto. Tercero. Él será en quien nosotros le ponemos a Él nuestra fe. Él nos librará del lazo del cazador. Dice cuarto. Nos librará del lazo del cazador. O sea, de toda trampa. De toda tentación. De toda obra del enemigo. Nos librará. Él librará a ti. Librará a mí. Quinto. Él nos librará de toda peza destructora. De toda enfermedad. Ahí está el COVID-19. También del lazo del cazador. Está el COVID-19. Te librará. Sexto. Nos librará del terror nocturno. Te librará. Aquí también está el COVID-19. De todo ladrón. De todo assassino. De todo abusador sexual. De todo asalto. De toda prueba. Te librará. Séptimo. Te librará. De toda saeta que vuelve de día. Ahí está devuelta el COVID-19. De toda enfermedad. De todo ataque. De toda violación. Te librará. Octavo. Te librará. De toda saeta que vuelve de día. Y te librará. De la pestilencia. De plaga. Del COVID-19. Del coronavirus. Que anda en la oscuridad. Te librará. Nos dice lo mejor. Te librará. Te dice. Te librará. Noveno. Te librará. De la mortandad. Que destruye el mediodía. Devuelta el COVID-19. Como yo dije antes. Parece que David. Había escrito este salmo. Para esta época ahora. En 2020 que estamos viviendo. Te librará de tornados. Te librará de tempestades. De huracanes. De terremotos. Te librará. Décimo. Nos librará. De los impíos. Te librará. De aquellos que te quieren hacer daño. En tu vida espiritual. Y en tu vida física. Te librará. Décimo primero. Te librará. A ti y a mí. Nuestra casa. De toda obra maligna. Nuestra familia. Ahí está devuelta el COVID-19. Te librará. De toda plaga. Décimo segundo. Te librará. De toda fuerza. Y de todo poder del enemigo. Aquí está devuelta el COVID-19. Te librará. Te librará. Décimo segundo. Y te librará. De toda angustia. Te librará. De toda fuerza del enemigo. Te librará. De todo el poder del diablo. Te librará. De toda fuerza maligna. Te librará. De enfermedades. De toda necesidad que usted tenga. Te va a suplir. Que el pincel 419 dice. Mi Dios. Pues. Suplirá. No dice lo mejor. Quizá otra vez. Suplirá. Toda vuestra necesidad. En Cristo Jesús. Suplirá. Y si buscamos a Dios. Y lo ponemos en primer lugar. En nuestras vidas. Él nos ha prometido. Y eso lo quedará con nosotros. Primero. Porque con sus plumas nos cubrirás. Y bajo sus alas. Estaremos seguros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está de vuelta el COVID-19. Bajo sus alas nos cubrirás. Y estaremos seguros. Nos protege. Nos guarda. La sangre de Jesús nos libra. Usted menciona el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús. Y la autoridad de Jesús. El infierno tiembla. El poder de la cruz. El poder del nombre de Cristo Jesús. Él en la cruz. Derrotó al diablo. En la cruz. Él sanó nuestra enfermedad. En la cruz. Él nos dio el perdón. En la cruz. Él nos salvó. En la cruz. Él nos sanó. En la cruz. Alabado sea su nombre. Segundo. Porque Él será nuestro escudo. Y a larga. Es nuestra verdad. Nuestra defensa. Como yo expliqué. Ya. En la parte dos. Lo que era larga. Lo que era este enorme escudo. Que después más tarde. Los romanos. Cuando lo desarrollaron. Hicieron un escudo enorme. Que tenía una camada de agua. Y cuando las flechas. Que tenían puntas. Con fuego. Tocaban. Antes de tocar la madera. Tocaban el cuero. Por afuera. Del escudo. Y entonces. Apagaba. Como Pablo decía. En Efesios 6. Apagaba los dardos. Inflamados del enemigo. Tercero. Porque a nosotros. No llegará. No llegará la furia. De nuestros enemigos. Tanto físicos. Como espirituales. Nosotros que hemos enfrentado pruebas. Necesidades. Y críticas. Y problemas. Y amenazas de muerte. A mí ya me dispararon. Para matar. Tantas cosas que hemos pasado alrededor del mundo. Todavía estamos aquí. Para su honra. Y para su gloria. Cuarto. Porque él mandará sus ángeles. Para que te guarden. Para que te guarden. A ti. Tu familia. Tus viajes. Tu trabajo. Que suban tus necesidades. Él. Mandará sus ángeles. Para que te cuiden. Como yo hablé. Al final de la parte 2. La muchacha que pasó en el callejón. Sin salida. Que el hombre violó a la otra mujer. Que no es cristiana. Pero no ella. Porque ella oró. Y se no la guardó en su sangre. Y el hombre vio. Dos ángeles enormes. Uno a su derecha. Otra a su izquierda. Que los demoran sus guardaespaldas. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Somos diferentes. Quinto. Porque él nos llevará en las manos de sus ángeles. Y no tropezaremos en alguna piedra. Ninguna arma forjada contra ti. Te hará daño. Ninguna palabra. Ningún ataque del enemigo. Te hará daño. Sexto lugar. Porque él nos librará de todo mal. Del COVID-19. Nos librará de todo mal. De toda saeta que fuera de día. De toda plaga y mortandad. Te librará. Te pondrá en alto refugio. Castillo mío. Escudo mío. Es Jehová. Alabado sea su nombre. Es. Tenga esta fe. Que usted y yo pasaremos esta pandemia. Que usted vencerá. Y yo venceré. Séptimo lugar. Porque Dios nos responderá. Dice. Yo le responderé. Con él estaré en la angustia. No importa el problema que usted esté pasando ahora en tu vida. Él te va a responder. Octavo. Porque Dios nos hará larga vida. Él te ayudará. Él te dará larga vida. Una hermana me mandó un correo electrónico el otro día. Un email. Y me dijo. Yo oré al Señor. Hermano. Josué Irione. Yo pide al Señor. 40 años más de vida para usted. Y yo dije. Bueno ahora tengo 57 más 40 años son 97. Y dijo. Pues pida 3 años más al Señor. Y ya completa 100. Digo. Imagínese usted. Si Dios me va a dar a mí 40 años más de vida. Él pidió al Señor. Yo estoy creyendo que Él hará. Que vamos a ir al arrebatamiento. Es la esperanza de todos los predicadores. Si Dios todavía me va a dar 40 años más de vida. ¿Cuántos libros más le voy a escribir? Si estoy tratando de escribir un libro cada un año y dos años. ¿Cuántos millones de personas más vamos a ministrar? Seguiremos sosteniendo a nuestros 64 misioneros. Vamos a aumentar los misioneros. Nuestra escuela bíblica en India. Seguiremos distribuyendo alimentos. Comida en India. En África. En Myanmar. En otras partes del mundo. Seguiremos repartiendo medicinas. Repartiendo remedios. En India. En el sur de India. En el norte. Ahora. Como estamos haciendo en medio de esta pandemia. Y quiero agradecer a nuestros sembradores. Que mes tras mes. Nuestros queridos sembradores. Envían su ofrenda. Usted puede colaborar con nosotros también. Un dólar al día. Se puede entrar en nuestra página de internet. www.josueirion.org Y donar con su tarjeta de crédito. Un dólar al día. Se puede enviar su ofrenda también por correo. Por carta. A la dirección que aparece ahí en la pantalla. Se puede llamar a nuestra oficina. Y se puede ayudarnos a nosotros. Seguir cumpliendo. El llamado del Señor Jesucristo. Usted estará aquí. Usted vivirá. Usted. Dios le dará larga vida. No ven en lugar. Porque Dios nos dará la salvación. Y vida eterna. Si usted no es cristiano todavía. Si usted no es salvo. Entregue tu corazón a Jesús. De seguro que tu esposa. Tu esposo. Ha orado por usted. Si usted no es cristiano. Si no es cristiano. Tu esposo. Tu esposo. Ha orado por usted. Seguro que tus padres. Han orado por usted. O tus abuelos. Han orado por usted. Entonces. Entregue tu corazón a Jesús. Usted tiene. Lo que es. Una mente. Que necesita de instrucción. Usted tiene un cuerpo. Que necesita. De nutrición. De comida. Y usted tiene un alma. Y un espíritu. Que necesita. De Dios. Entonces. Ponga esa palabra. En su corazón. Usted tiene. Un cuerpo. Alma y espíritu. Una mente. Que necesita de conocimiento. De instrucción. Un cuerpo. Que necesita de alimento. Y nutrición. Y un alma. Y un espíritu. Que necesita de Dios. Entonces. Usted necesita. Entregar su corazón a Jesús. Usted dirá. Hermano Irón. ¿Cómo puedo ser salvo? Usted. Usted se arrepiente. De sus pecados. Usted confía. Sus pecados. Si usted está descarriado. O recaído. O no sé. Como se dice. En su país. Si usted conoció a Jesús. Y volvió atrás. Venga Cristo. Él te perdonará. Él escribirá tu nombre. En el libro de la vida. Y Él te perdonará. Y Él te dará. Una nueva oportunidad. Y décimo lugar. Y último lugar. De esa tercera parte. El final de ese mensaje. Y Dios hará todo eso. Porque le hemos puesto a Él. En primer lugar. En nuestras vidas. Porque el Salmo 91 dice. Porque a mí. Has puesto. Porque me he honrado. Yo también honraré. Y lo libraré. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir. Si usted no ha salvo. Él te va a salvar. Él va a perdonar tus pecados. Ponga este Salmo 91 adentro de tu corazón. Las bendiciones. Y la protección del Salmo 91. En el medio de esta pandemia. Del COVID-19. Del coronavirus. De esta plaga que estamos viviendo. Ahora en el mundo entero. Y para terminar. Esta tercera y última parte. Una vez un pastor estaba en su oficina. Un sábado por la noche. Terminando su sermón. Que tenía que predicar el domingo por la mañana. Y él llamó a su esposa. Diciendo que había terminado. Desde la iglesia. Llamó a su esposa. Y le dijo. Ya estoy yendo a la casa. Pero su esposa no contestó el teléfono. Y él dijo. Que raro. Ya está en la casa. Y él llamó de vuelta. Y su esposa no contestó. Y él terminó su mensaje. Y las cosas que tenía que hacer. Y arregló su mensaje. Y dejó ahí. En su Biblia. Por la mañana a predicar. Y llamó de vuelta. Y su esposa contestó. Y él dijo. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Y él dijo. Aquí no sonó el teléfono nunca. Y él dijo. Bueno. A lo mejor llamé a un otro número equivocado. Fue a la casa. Vino el domingo a su esposa. Predicó el mensaje. El domingo por la mañana. Y el lunes. Durante el día. Regresó. A la iglesia. Que tenía algunas cosas que hacer. Y estando en la iglesia. Recibió una llamada. Alguien decía. ¿Por qué llamaron de este número. A mi casa? Y el pastor dijo. Usted está llamando de onda. Entonces el hombre dijo. Yo me llamo a tal persona. Alguien me llamó aquí. El saludo por la noche. Entonces el pastor se dio cuenta. Que había llamado. Un número equivocado. Y el pastor dijo. Oh no. Disculpe. Perdón. Por favor. Yo no quería molestar. Estaba tratando de llamar a mi esposa. Que se me equivoque en el número. Y dijo el hombre. No. Yo no le llamaba a usted. Para criticarlo. Y para. Hacerle sentirle mal. Si no le llamaba. Para agradecer. Y dijo el pastor. ¿Agradecer cómo? No es que yo me iba a suicidar. Para el sábado por la noche. Y en mis pensamientos. Y lo robé. Y en sus pensamientos. Dijo. Señor. Si tú eres real. Dame una señal. Si tú no quieres. Que yo me mate. Pues se iba a suicidar. Iba a ir a la perdición eterna. Y cuando él se iba a suicidar. Tocó el teléfono. Y la iglesia del pastor. Se llama. Se llamaba. Se llama hasta hoy. Iglesia del Dios Todopoderoso. O Iglesia del Dios Todopoderoso. The Almighty God Church. La iglesia del Dios Todopoderoso. Y cuando el hombre se iba a suicidar. Miró en el identificador de llamadas. La palabra. El Dios Todopoderoso. The Almighty God. Y él se iba a suicidar. Y él miró en el identificador de llamada. The Almighty God. El Dios Todopoderoso. Y no se mató. No se suicidó. Le vino a él un temor. Y un terror tremendo. Y él se arrodilló. Y ahí mismo se arrepintió de su pecado. Porque había oído la palabra de Dios antes. Pero no había entregado su corazón a Jesús. Estaba en grandes problemas. Y en depresión. Y iba a matarse. Iba a ser suicidar. Y en el identificador de llamada. Salió el Dios Todopoderoso. Usted ve la misericordia de Dios. Salmo 91 dice. El Dios Todopoderoso. Te guardará. El que abriga. El que vive. Al abrigo del Altísimo. El Dios Todopoderoso. Que tiene todo el poder. El Dios. Dios Onipotente. Onisciente. Onividente. Y Onipresente. El Dios que tiene todo el poder. El Dios que sabe todo. El Dios que está en todos los hogares. Y el Dios que sabe y ve todas las cosas. Ese Dios. Es el Dios que te puede salvar. Y te puede bendecir. Ahí mismo donde usted está. Vamos a orar para que Dios bendiga tu casa. Tu hogar. Tu familia. Tus hijos. En esta tercera parte del final de este mensaje. De las bendiciones y protección del Salmo 91. Ahí donde usted está. Incline tu cabeza. Cierre tus ojos. Y vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos. Yo bendigo a esta persona que está oyendo este mensaje. Salve a esta alma que no te conoce. Quita el vacío de su corazón. Salve a esta alma como tú salvaste a este muchacho que se iba a suicidar. Usando la llamada equivocada del teléfono del pastor. Y que salió en el identificador de llamadas. El Dios Todopoderoso. Padre salve a esta persona. Sana a esa persona que está enferma. Sube las necesidades de mis hermanos. Bendigo a los sembradores que están colaborando con nosotros financieramente. En el medio de esta pandemia del COVID-19. De este coronavirus. De esta plaga. Que no han parado, Señor. No han dejado de colaborar con nosotros financieramente. Para nosotros sostener a los 64 misioneros de nuestra escuela bíblica en la India. Bendecimos, Señor, a ellos. Sus familias. Sus hijos. Su estatua legal en este país. Sus trabajos. Bendecimos a cada oyente ahora. Y tal evidente que está oyendo este programa a través de YouTube. A través del Facebook. A través del Instagram. A través de nuestra página de la Internet. Te pedimos que tú los bendiga ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios pueda seguir añadiendo bendiciones a su vida. Entra en nuestra página de la Internet. Vea donde dice misioneros. Vea los nombres de los misioneros. Los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor. Están las trincheras de las misiones mundiales. Cambiando vidas ahora mismo. Están en medio de esta pandemia. Están en Bhutan. Están en Nepal. Están en India. Están en lo que es en Myanmar. Están en Europa. Están en África. Están en Asia. Están en Australia. Están en las tres Américas. Esparcidos por todo el mundo. Y no hemos dejado de sostenerles financieramente. Por su ayuda y su colaboración. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga a usted. Su familia. Que Dios le bendiga a tu casa. Y que Dios le siga prosperando. Muchas gracias. Saludos de mi esposa Dama. Y de mis hijos Catherine. Y Joshua Irión. Le habló el reverendo Joshua Irión. Muchas gracias. Bendiciones. Si ese mensaje que usted acaba de oír. Es decirle de bendición a usted. Usted puede ayudar a nuestro ministerio. Y a sostener nuestro ministerio financieramente. Nuestros 64 misioneros. Y nuestro instituto bíblico que está en la India. Nuestra escuela bíblica. Usted puede adquirir nuestro material. Y usted puede ayudarnos financieramente también. Usted puede entrar en nuestra página de internet. Nuestro website. www.josuéirion.org O RG Entra en nuestra página de internet. www.josuéirion.org Y adquiera nuestro material. Y usted también puede colaborar con nosotros financieramente. Hay tres maneras como usted puede ayudarnos financieramente. La primera. Usted puede entrar en nuestra página de internet. Ver los nombres de los misioneros. Los países y los continentes. Y donde ellos están serviendo al Señor. Con su tarjeta de crédito. En cualquier parte del mundo que usted esté. Usted puede donar una vez. O suscribirse para donar cada mes si usted desea. Usted tendrá todo el control. Usted irá a crear su propio profile. Su propio archivo. Usted puede ponerle su ofrenda. Usted puede disminuir. Usted puede quitar. Usted puede aumentar. Y usted tendrá toda la autoridad. Y el poder para hacerlo. La segunda. Usted puede. Lo que es. Enviar una carta. A nuestro ministerio. A la dirección que aparece ahí en pantalla. Al P.O. Box 768. La Mirada, California. Un check and order. Al nombre de Josué. Y Lione. Evangelistas y Misiones Mundiales. Mande su ofrenda. Un check and order. Al nombre del ministerio. Porque al final del año. Usted va a recibir una carta. Que su ofrenda es deducible. De los impuestos federales del IRS. Porque somos una organización no lucrativa. Y una corporación exenta. De los impuestos federales. En los Estados Unidos. Y cuando usted dona nuestro ministerio. Usted podrá deducir de los impuestos. Y de la tercera manera. Usted puede llamar a nuestra oficina. Si usted vive en Estados Unidos. Al teléfono área 562. Teléfono 928-8892. Y con su tarjeta de crédito. Usted puede donar a nuestros misioneros. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por oír. Colabore con nuestro ministerio. Colabore con nuestro ministerio mundial. En todos los contenidos del mundo. Nuestros misioneros. Nuestra escuela bíblica. Con nuestros libros. Y Dios dirá bendecido a usted. Y a usted. Dios le bendiga. Usted y su familia. Muchísimas gracias. Nuestra escuela bíblica. Y o vale. No. Ni. 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 Li.